El paraíso del mal El paraíso del mal El paraíso del mal El paraíso del mal Centralita de policía de Marsella al habla Se están vigilando todos los puertos del Mediterráneo Se cree que ahora se dirige a Argelia Alerta a las autoridades francesas del norte de África Alerta a las autoridades francesas del norte de África El inspector Andrés, señor, de París Que pase ¿Comandante? Sí, inspector He recibido un telegrama que me avisa de su llegada Siéntese y coja un abanico Bueno, ¿qué puede haber en este rincón del mundo que le interese a la policía de París? Barrington Hunt En mi vida había visto tanto alboroto por un delincuente ¿Alguna noticia? No va a ser fácil cogerlo Sabemos que ha estado aquí Seguramente, pero Orash es un lugar de paso para los caballeros que tienen deudas con la policía El lugar donde él se dirige está un poco más lejos ¿Dónde? Mire aquí, amigo mío Nosotros estamos aquí, en Orash Territorio francés Aquí está la frontera Y cien kilómetros al sur, por el desierto, se llega al oasis Territorio árabe, muy popular entre los fugitivos de la justicia ¿Dónde viven? En un palacio semiderruido que una pareja de franceses ha convertido en una especie de hotel El Palais Royale Sí Forman una bonita colección de huéspedes de prestigio El médico inglés que asesinó a sus mujeres Fonax El coronel alemán Que pasó a toda su división al enemigo Sí, un grupo encantador No hay quien lo saque de allí Podríamos ir con la tropa y arrestar a Han Tengo órdenes de mantenerme alejado del territorio nativo Se le ha prometido al gobierno alemán La policía no debe meterse en política No estoy dispuesto a invadir el territorio árabe tan solo porque un puñado de ratas haya decidido instalarse allí No, no, dejémoslo Alguno de ellos lo degollará si se queda mucho tiempo Suele ocurrir ¿Y qué le digo yo al prefecto? Dígale que Han está a salvo y que seguirá así hasta que decida volver a entrar en territorio francés Lo siento Cena conmigo esta noche, así me hablará de París Lo haré encantado ¿A las ocho? A las ocho Bien Adiós Adiós ¡Feliz! ¡Qué honor venir! Con el calor que hace Esta vez vengo por negocios No por plato ¡Qué desilusión, querida! Luis, deja que vea esa foto otra vez ¿Qué foto? La del hombre que están buscando ¡Ja! Aquí está A ver Sí, ese ¿Qué quieres decir? ¿Sabes guardar un secreto? Desde luego Sé dónde está ¿Dónde? Hay una persona que ha puesto la ciudad patas arriba buscándolo Lo sé Escúchalo ¿No te gustaría arrestarlo tú mismo? Ya lo creo que sí Bien Tú quieres la gloria y yo la recompensa Si tengo a Han en mi casa dentro de una hora ¿Te encargarás de arrestarlo? Dame tu palabra ¿Te he engañado alguna vez? De acuerdo Envía a tus hombres dentro de una hora ¿Dónde está ahora? No importa dónde esté ahora Lo que importa es dónde va a estar ¿Puedo coger tu coche? Cógelo, querida Y ten cuidado Puedes ser peligroso No sabes hasta qué punto ¡Bule! Sí, señor Escoja unos hombres Vamos a arrestar a alguien ¡Pero mira por dónde vas, hombre, por favor! ¿Dónde vas? Sí, señor Un momento ¡Vuelve! ¿Has conseguido el coche? Imposible, señor No, es imposible No puedo fugarme en un camino Pero, señor Y ahora vete y sigue buscando Y no vuelvas sin un coche Un coche, entiendes Cuatro ruedas Una en cada esquina Con un motor delante Mañana, señor Hoy no ¿Te crees que estoy aquí de vacaciones? Vamos Ve a ver qué es ¿Quién es? Madame Mowry ¿Mowry? Una señora, sí Es muy amable Y le ayudará A pasar un rato agradable Mientras espera un coche Eres lo más ruin que he conocido Bien, veamos qué quiere Entre ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias ¿Y usted, cómo está? No estoy en mi mejor momento Pero gracias por preguntar Creo que usted y yo No nos conocemos, ¿verdad? Lo estamos haciendo ¿Puedo saber a qué debo el honor De su visita? Solo deseaba hablar Con un compatriota Ah, ya Supe que era usted inglés En el momento en que le vi llegar Así es Pensé que se encontraría muy solo Pues ahora no lo estoy No hace usted que me sienta nada cómoda Perdón, ¿quiere sentarse? Oh, aquí no ¿Por qué no? Es estupendo Como un pequeño joyero Música Palmeras fuera No hay nada más romántico Oh, por favor Créame, de verdad Nunca soy tan atrevida Con un extraño Por favor Créame Venga a mi casa ¿A su casa? No, me temo que hoy No podrás ¿Por qué? Pues porque Nunca salgo de vida Caminar bajo el sol Me hace daño Le encantará a mi casa Hay un patio Con una piscina Muchas flores Tengo el coche fuera ¿Tiene usted coche? Mi querida señora Eso ya es otra cosa Así ya no tendré que caminar al sol ¿Verdad? ¡Chico! Coja eso Me alegro mucho De haberla conocido Si se porta bien Le invitaré a cenar Vaya ¿Es suya? Sí Muy buena Merci ¿Eres la favorita del sol? Seguro que nos vamos a entender muy bien Desde luego Disculpa Nunca dejo con decir a una mujer Me tengo nervioso Pero si no sabe dónde es Indícamelo Y no te preocupes Se me da muy bien Gané el Grand Prix Con un coche igual En 1927 Bien Todo recto Y luego a la derecha Es aquella Casa Blanca Se ve desde aquí Ah, sí Qué bueno Espera Por ahí no Te has equivocado No, no lo creo ¡Socorro! 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 El correo. ¡El dolor, asqueroso! ¡Antoine, el correo! Una vez conocí a una chica en Barcelona, rubia, la más bonita que he visto en toda mi vida. ¿Qué es eso, el correo? ¿Otro libro de medicina? ¿Algo para mí? No. ¿Tiene fotos como el de la última vez, con aquella mujer gorda? ¡Fuera de aquí! Te he dicho que no quiero verte orgazareando las habitaciones. Ponte a trabajar. ¡Vaga! ¡Oh, vaya! ¡Mira eso! ¿Es algún tipo de enfermedad rara? Obesidad en estado muy avanzado. ¿No pones su dirección? ¿Qué escondes ahí, Lucy? ¡Eh! ¡No se oculta algo! ¡Quítate de en medio, vieja! ¡Son para el varón! ¡Que se espere el varón! ¡Es ciego! ¡No puede leer! ¡Madame Vilar! ¡Madame Vilar! ¡Sí, monsieur el varón! ¡Venga enseguida! ¡Quiero mi correo ahora mismo! ¡Dudú, dudú! ¡Vuelve aquí! ¡Dámelo! ¡Cuando lo haya leído! ¡Preciosa! ¡Madame Vilar! ¡Masqueroso! ¡Madame Vilar! ¡Certo! ¡Madame Vilar! ¡Eso! ¡Fuera de aquí! ¿De quién es esta carta? ¡Del varón! ¡Eh! ¡Dame eso! ¡Que no es tuyo! ¡Ni tuyo tampoco! ¡No he recibido una sola carta desde que llegué! ¡Y empiezo a sentirme solo! ¡Quierido hermano! ¡Quierido hermano! ¡Después de quince años ya he averiguado tu paradero! ¡Te escribo para... ¡Rajarte por lo más... ¡Rajarte por lo más sangrado! ¿Cómo que sangrado? ¡Trae aquí! ¡Un momento! ¡Es que no llevo las gafas! ¡A lo mejor tú puedes... ¡Para rogarte por lo más sagrado! ¡Que devuelvas la fortuna que robaste! ¡Si es que te queda algo! ¡Fortuna! ¡Se lo debes a tu familia y a Camille si es que vive todavía! ¡El gobierno te garantiza inmunidad plena si devuelves al menos una parte de todos los millones! ¡Por todos los santos! ¡Es increíble! ¡Escríbeme inmediatamente! ¡Tu hermano Alfredo! ¡Millones! ¡Increíble! ¡El viejo paralítico! ¡Tiene millones! ¡Siempre se quedan con mis periódicos! ¡No lo volverán a hacerme, si el varón o no les daré de comer! ¡Eh, Doc! ¡Qué tal si... ¡Hay que hacerla como sea! ¡Un momento, caballeros! ¡Este asunto requiere cierta consideración! ¡Déjenme pensar! ¡Sí! ¡Dice que si todavía le queda algo! ¡Una fortuna aquí y nosotros viviendo de las obras! Doctor, sugiero que se lo preguntemos a él. ¡Eso está bien! Yo subiré a hablar con él. No, yo lo haré. He estado en su habitación. Está llena de cajas. ¿Cajas? Me dijeron que eran recortes de periódicos. ¡Echaremos un vistazo! Espera, decidamos primero la táctica que tenemos que seguir. Luego, ya hablaremos de tácticas. ¡Cuidado con la dama! Tendré mucho tacto. Gracias, querida. No sé qué habría hecho sin ti. Eres un secuestrador muy educado. ¿Y tú una víctima encantadora? ¿Vas a pedir un rescate por mí? No tengo mucho dinero. Pueden pagarme a plazos. Esto, cenamos en el Ritz. Más nos vale. Es tarde para volver. Y me muero de hambre. Espero que tengan champiñones en el menú. Es mi plato favorito. ¿Me das la llave? No. Pero ya sabes dónde está. Es imposible que se me olvide. Gracias. Cuando quieras. Dime, ¿de verdad robas bancos? No pareces un ladrón. Soy algo peor, idiota. Pues tampoco lo pareces. ¿Te gusta? Eres adorable. Pero los días aún serán largos. Vaya, vaya. Mamá nos espera. ¡Fuera de aquí! ¡Me ha disparado! ¡Bravo! ¡Me ha disparado! ¿Quién? ¿Quién va a ser? ¿El viejo? ¿Cómo que te ha disparado? Si es completamente ciego. Pues yo no he sido. Ni siquiera tengo pistola. Que alguien me dé una copa. Un poco de agua. Es como Buffalo Bill. Dispara sin mirar. Una cavidad muy limpia. El músculo flexor superficial. ¿Cómo? Una pequeña herida. No es nada. Hay que cauterizar. Abro la puerta educadamente. Hola, varón. ¿Cómo están los millones? Y sin mediar palabra, mira dónde me ha dado la segunda. Siempre puedes ponerte un pendiente. Busco a un amigo. Smiley Corbin. Ah, sí. Está arriba. ¡Fida! ¡Fida! Ven aquí. Lleva al caballero a la habitación del Dr. Shell. Tiene un revólver debajo de la manta. Creía que era la bolsa de agua caliente. ¿Has mirado en las cajas? Bastante tenía con buscar la puerta. Pero las vi, por si te interesa. Creo... que tenemos algo importante entre manos. Lo que tenemos que hacer es entrar en la habitación descalzos para que no nos oiga pegarle con un buen palo. Id vosotros. Yo espero aquí. Yo mismo iría, pero tengo la nariz obstruida. Me oiría respirar. Eso es que está acatarrado, Corbin. Déjeme que le vea. Ni pensarlo, Doc. Cada vez que me acuerdo de sus tres dipuntas esposas, me pongo nervioso. Tengo una idea, caballeros. No sirve de nada que vayamos todos. Nos lo podemos jugar a las cartas y el que pierda será nuestro héroe. De acuerdo, Baraja. Me temo que no puedo jugar con este brazo. Pues juega con el otro y calla. Venga, coge una silla y juega. Tú también estás en esto. Ah, disculpe. ¿Este tipo quién es? ¿Qué es lo que quiere? Que me muera ahora mismo si no es verdad lo que estoy viendo. ¿Cómo estás, amigo? Hola, Smiley. Después de esto, voy a tener que creer en los milagros. ¿Recibiste mi mensaje? No, no pude ir a Marsella. Había un gran comité de bienvenida esperándome y ya sabes cómo odio el jaleo. Un momento, Smiley. ¿Quién es tu amigo? Este es mi mejor amigo. Pues dile que no se puede entrar en un cuarto sin llamar. Puede ser peligroso. Lamento irrumpir de esta manera. Llevo buscando al señor Corbyn desde hace mucho tiempo y me he tomado la libertad de entrar sin llamar. Deja eso ahora, jefe. No pasa nada. Estamos un poco nerviosos. Este es el tipo del que os hablé, el señor Han. Encantado de conocerles, caballeros. Te he estado poniendo por las nubes, chico. Les he dicho que no hay nadie más listo que tú. Ah, muchísimas gracias. No quisiera interrumpir la partida. Ah, no importa. ¿Póker? Sí. Permítame. Una pareja de doces. Espero que las apuestas no sean muy altas. ¿Cómo? Lleva razón. ¿Quién ha tocado a la baraja? No es mía. Ya me estás devolviendo todos los pagarés que te he firmado y los de los demás. Caballeros, soy inocente. Es la primera vez que veo esta baraja. Has sido tu rata. Sabantija. Ya tenía yo ganas de pegarte un buen puñetazo. A ver si es verdad. Caballeros, caballeros. Estamos en mi laboratorio. No soporto los trucos sucios. No estábamos jugando por dinero. Cierto, es cuestión de principios. ¿Qué principios? Jugábamos para ver quién se encarga del viejo que hay aquí. Un momento. ¿Por qué lo metes a él en esto? Yo meto a quien me da la gana, imbécil. Tenemos que cargarlos a alguien, pero tenemos una buena razón. ¿Tan antipático os resulta? Sí. ¿Quién es ese tipo tan insultante? Un viejo ciego que va en una silla de ruedas. No sale nunca. Sí, habla consigo mismo. No parece interesante. Si tiene lo que creemos que tiene, sus días han terminado. Su nombre es Barón de Jong. ¿El Barón? ¿El Barón de Jong? ¿De veras? ¿Lo conoce usted, señor? Hubo un célebre malversador de fondos con ese nombre hace tiempo. Un banquero de París. ¿Banquero, no? Siempre he sabido que el viejo ocultaba algo. ¿Ha sido eso obra suya? Sí, señor. ¿Por qué no entramos por la ventana y le pegamos un tiro a ese viejo? No creo que sea deportivo. Él no lo ha sido conmigo. Lo sé, pero este caso requiere paciencia. Me había tomado esto como un descanso, pero me parece que será todo lo contrario. ¿Caballeros? Si ese anciano es el Barón de Jong, no están llevando el caso de manera adecuada. Ah, miren al maestro. Cállate, twist. Este tipo sabe lo que dice. Cuando un banquero se hace con un poco de dinero, no lo deja en cualquier sitio, sino que lo esconde en algún lugar donde hombres honestos como nosotros no puedan encontrarlo. Definición de lo que es un banco. Déjese de definiciones. ¿Cuál es su idea? Aún no lo sé, pero... echarle mano a millones de francos no es quitar la leche al lechero. Se necesita una técnica especial a la que me he dedicado con esmero en estos últimos años. ¿Es, Miley? Esperad a verlo trabajar. Volverá con los calzoncillos del viejo. ¿Y ahora, caballeros, puede inspeccionar el terreno y aconsejarles después? Así se habla. Él se hará cargo y volverá con el punto flaco del viejo en 15 segundos. Eso no estaría mal. Por mí, de acuerdo. Sí, adelante. De acuerdo. ¿Smiley? Sí, Hank. ¿Dónde está la habitación? En el piso de arriba, jefe. Primera puerta. ¿No quieres mi revólver? No, hombre, no. Tranquilo. Cuanto antes le dices, mejor. Oye, mejor que una serpiente. Y no dude en disparar por muy educado que seas. Lo tendré en cuenta. ¿No quieres que vaya contigo, jefe? No, te traicionan los nervios. Bueno, no pude evitar dispararle a ese Von Greiner. Entró mientras tú abrías la caja. Tú habrías hecho lo mismo en mi lugar. Lo dudo, Smiley. ¿Cuánto te llevaste? La verdad es que guardé tu mitad en una maleta aparte, pero en Túnez conocí a una chica. ¿Otra vez? Sí. Mi más sentido pesadero. ¿Quién es? ¿Quién es? Puedo oír el movimiento de sus dedos. Quédese quieto o disparo. ¡Camille! ¡Camille! ¡El revólver! ¡Camille! ¡Fuera! 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 ¡Fuera de aquí! ¡Ya lo tiene! ¡Sujete a donde está! ¡Fuera de tu marcha! ¡Buscad el dinero! ¡Quieta, gatita! ¡O te doy una patada en el trasero! ¡Vamos! ¡Ya está bien! ¡Fuera! ¡Fuera todo el mundo! ¡Fuera de aquí! ¡Periódicos! ¡Contaré hasta tres! ¿Qué se te ha ocurrido? Se me ocurre que... ¡Uno! Lo has pensado mejor, ¿verdad? ¡Un hombre honrado! No hablarás en serio, ¿verdad, compañero? ¡Muy en serio, criminales de partilla! ¡Y rumpir de esa manera en la habitación de un anciano! ¡Vamos! ¡Tú también! Lo siento, no volverá a ocurrir. ¡No ha pasado nada! ¡Sí han ido! ¡Dame tu revólver, Nick! ¡Voy a cargarme a ese tipo! ¡Ya lo cogeremos! ¿Cuál es la idea, jefe? ¡Entra! ¡Destrozalo, Corbin! No podía haber salido mejor. Ahora tengo la confianza del viejo y podemos hacer un buen plan. Pero no me dijisteis que había una chica. Podría haberlo estropeado todo. Así que ahora te ha gustado la jovencita, ¿no? La obligación antes que la devoción. Y ahora pensemos con lógica. Punto número uno. Ahora ya sabemos que el viejo tiene el dinero en un lugar seguro. A ver, ¿de qué va todo esto? ¿Crees que lo tendrá en una fuente para que nos sirvamos? Enseña tus cartas de una vez. Muy bien. Punto número dos. Lo que este grupo necesita es un hombre de ideas brillantes. ¿Y cuál es su plan, señor? Escuchad, este tipo es un genio. Ya me entendéis. Se va a conquistar a la chica. Se lo veo en los ojos. Ah, cortejarla primero y luego hacerla cantar, ¿eh? Imposible. Es inmune a cualquier estímulo normal. ¡Te partirá la cara! A él no creo. Yo lo he visto actuar. Y las chicas se le acercan como locas. Una vez conocido a una chica en Miami. Un momento, un momento. Un momento, señor Harry. ¿Cuánto tiempo cree usted que tardará en ganarse su afecto? Depende de la psicología y de la luna. Dos semanas y tenemos buen tiempo. ¡Qué modesto el caballero! Ah, no. No es que tenga excesiva confianza en mi talento. Pero la pobre chica lleva tiempo viviendo en un zoo. Le resultaré novedoso. Caballeros, creo que merece la pena probar el plan del señor Han. Sí, señor. Y si falla, entonces lo haremos a nuestra... manera. Por mí, adelante. Triunfan corazones. Si pudiera usted convencerla para que se tomara una de estas, podría ayudar. Ah, querido amigo, qué majeza. Necesito la ayuda de todos. De acuerdo, jefe. ¿Qué quiere que hagamos? No asustar a la chica. ¿Lo habéis oído todos? No asustar a la chica. Bien, caballeros. Esa es la cuestión. Ahora subiré a pedir disculpas por su imperdonable comportamiento. ¿Cómo sabemos que es de fiar? Mis intenciones son honorables. Ah, monsieur, su esposa desea saber si ha de esperarlo para la cena. ¿Mi esposa? Ah, sí, sí, sí. Dígale que no cenaré. Estoy ocupada. Sí, monsieur. ¿Quién era el que los ha echado? No lo sé, Dudu. No lo había visto nunca. Lo han arborotado todo, ¿verdad? No hay ningún dinero aquí, señor. Ni un perique. Soy viejo y estoy indefenso. Y se han llevado mi pistola. ¿La cogió él, Dudu? Lo siento, me pongo nervioso cuando me apuntan. ¿Qué quiere? Quería devolver el arma. Si me dejan entrar. Démela. Todavía está cargada. ¿Dónde está? Ahora, márchese. Espero que no me dispare porque se la he devuelto. No sería correcto. ¿Quién es usted? Un nuevo huésped. ¿Qué aspecto tiene, Camille? ¿Cómo es su cara? Es joven. ¿Es como los otros? No. Venga aquí, joven. Déjame tocar su cara. Si le sirve de algo, soy moreno. Una cara fuerte. ¿Por qué piensa que yo tengo dinero? Bueno, si lo tiene, es ridículo tenerlo aquí. Ni siquiera me llega para vivir. Pregunte a Madame Vilar. No tenemos dinero. Tan solo sobrevivimos. Es usted, joven. Créame y protéjanos de esos cobardes. Lo haré con mucho gusto. Camille, enséñale las cajas. Todo para que se lo diga a los otros. Solo hay recortes de periódicos, señor. ¿Por qué no se los enseñas, Camille? Están esparcidos por el suelo. Me costará una semana volver a ordenar. Los guarda y los archiva todos por orden. Y así sé dónde están en cada momento. ¿Qué hay, Aiden? No hay nada en ninguna parte. Enséñale la habitación. ¿Por qué no se lo dices? Somos pobres, señor. ¡Desesperadamente pobres! Son mis cosas personales. ¿Quiere verlas? Oh, no. Por favor, no. Insisto, señor. Así podrá decirles que no escondemos nada. Vaya, vaya, vaya. La Ruy de la Pé, la favorita de las mujeres. Bonitas tiendas, ¿verdad? Oh, el día siguiente es la Torre Eiffel. Maravilloso. Es una colección muy interesante. Nunca se la había enseñado a nadie. ¿Usted ha viajado mucho? ¿Yo? Nunca he estado en ninguna parte. Había aquí un soldado alemán. Se suicidó el mes pasado. Me llamaba la Cenicienta del Desierto. ¿Nunca ha deseado conocer esos lugares? Esos reyes y reinas, los bulevares. Oh, sí. No deseo otra cosa. Dudu dice que son muy bonitos, más incluso que en las fotos. Dice París es la ciudad más brillante. ¿Pensará usted que estoy loca? No, de ninguna manera. Es encantadora. ¿Yo? Lo trajeron de París. ¿De verdad? De un catálogo. Le sienta muy bien. Parece que acaba de salir de una tienda de París. ¿Se va a quedar aquí mucho tiempo? Ojalá. ¿Qué os había dicho, muchachos? Ya está en el bote. Haga la maleta inmediatamente. Madame Mowry quiere que ponga su vestido dorado sin mangas, su camisón rosa y toda su lencería. Llévele la maleta a Lee y se marcha dentro de una hora. Y puedes estar seguro, querido, que no me moveré de aquí hasta que lo haya conseguido. Tuya, Elise. Buenas tardes, Oscar. Adelante. Hola. Vaya, vaya. Bastante elegante. No podía abrocharme el vestido yo sola y pensé que podrías ayudarme. Esto no me ocurría desde que tenía 15 años y era bastante inocente. Cuidado. Querida, no tienes nada que temer. No me refería a eso. En serio, ¿no estás un poco pasada de moda? Este truco es de finales del siglo pasado. ¿Truco? Tú no has venido a que te abroche el vestido, ¿verdad? No. Pero es que me has dejado tan sola estos días que me sentía muy desesperada. Sabes, me sorprende mi virtud. Es bastante horrible. nos vemos esta noche. No, me temo que no. Ceno con el nabaf de Pasoda y su areni. Qué suerte tienen algunas. No sabía que estuvieras preparada ya. Deberías comprarte una cremallera. Es más práctico. ¿Vas a enseñarme la mezquita hoy? ¿A qué harén vas a ir? ¿Harén? Te he oído decírselo. Una broma, querida. No conozco ningún harén. Es un tanto persa. Y lleno de plegantes. Es tu esposa. No. No, entre nosotros no hay nada legal ni ilegal. Créeme. Me gustaría. Este lugar me recuerda la época que pasé en París, en los apartamentos del Raja. No quiero ir a hablar de París. Pensaba que te gustaría que lo hiciera. Quiero que me hables de ti. Ojalá hubiera algo agradable que decir de mí. ¿Por qué has venido aquí? Me gusta viajar, a veces. Lo siento. Lo que me estás preguntando es si soy un delincuente, ¿no? Sí. ¿Importa mucho? No lo sé. Lo soy. Y además un tipo bastante horrible, buscado por la policía en medio muro. Es decir, un delincuente. Pensaba que no lo eres. En este momento yo también estoy un poco desilusionado. Me siento bastante inocente. Deben de ser tus ojos. Eres como los demás. No quisiera presumir, pero hay alguna diferencia. me pregunto qué les hizo pensar que tu abuelo guarda en su habitación una mina de oro. Es bastante absurdo. Sí, somos muy pobres. Ah. ¿Te gustaría oír poesía? Es el lugar adecuado. Salve a ti, espíritu burlón, pájaro que nunca fuiste. Realmente es agradable estar aquí contigo. Bien, están en la mezquita. A la mezquita, ¿eh? Qué lugar tan ridículo para llevar a una chica. Ni siquiera puede sentarte. No lo sé. Un ambiente religioso desarma a cualquiera. Después de todo, la gente se casa en una iglesia. Ese sitio está lleno de lagartos. No llevaría allí ni a una cabra. ¿Cuál era su actitud? ¿Tierna? ¿Acaramelada? Estaba recitando poesía. ¿Qué clase de poesía? ¿Picante? No, de la otra. Buen comienzo. ¿Cómo que comienzo? Lleva cuatro días. Caballeros, no hemos apostado al caballo idóneo. Supongo que tú en su lugar ya estarías formando una familia, ¿eh? Yo ya estaría haciendo el trabajo en una habitación. Buenas tardes. ¿Hoy no hay siesta? Parece usted feliz. ¿Nos trae buenas noticias? No tan buenas como quisiera. ¿Ah, sí? ¿Por qué no estás trabajando? No hace mala tarde para eso. Un poco seca. No vendría mal un poco de lluvia. A propósito, le ha gustado la oda a la alondra, bonita, ¿verdad? Oye, si sabes lo que te conviene, a mí no me vengas con odas. Señor Hunt, díganos qué noticias tiene. Dejen que me encargue yo, caballeros. Ha estado usted con Camille casi toda la tarde. Muy cierto. Lo que nosotros queremos saber es si usted la ha besado ya. Sí. ¿Y qué ha dicho ella? Parecía bastante contento. ¿Le ha dicho que lo ama? Al principio estaba indecisa. Un suspiro, un leve apretón de manos. Sí, exactamente. ¿Exactamente qué? Lo que queremos son hechos. ¿Le ha preguntado por el dinero? Vamos a ver quién la está cortejando. Vosotros o yo. Mañana pasaré de Shelley a Byron y luego me adentraré poco a poco en los poetas orientales. El martes, si hay luna, atacaré con la mitología romana. Espero que los señores acepten mi propuesta. Pues si la mitología no funciona, sé de algo que sí funcionará. Ya lo veremos en su momento. Doctor, ¿le importa? No, por favor. Gracias. Curioso. Sí, es mi tercera esposa. Espero que salvara a las otras dos. No. Qué lástima. Mildred estaba un poco loca. En cuanto a la pobre Amy, no se pudo recuperar su cuerpo, ¿sabe? Está un poco abollado. Sí, un tanto imperfecto. La pobre se cayó por las escaleras en un ataque de nervios. Ah, casi no se le nota. Gracias por el tabaco, doctor. ¿Cuándo es nuestra próxima reunión? Mañana a la misma hora. Quedamos a la espera de nuevos acontecimientos. Propopópolis, la señorita de Young se ha quejado del ruido que había en su habitación a la noche. Tenga cuidado. Ese tipo se está buscando muchos problemas conmigo. Besarla, si ni siquiera estaba junto a ella. Bien, le daremos un poco más de tiempo. Unos cuantos días más. Ay, este calor. Este calor monótono y horrible. ¿Será que llevas demasiada ropa? Las navidades en el desierto me ponen triste. No sé por qué tienes que estar triste. Me tienes a mí. Adelante. Oh, perdón. No sabía que estuviera acompañada. Pues ahora ya lo sabes. Largo. Muy bien. No debes ser tan celoso, Smiley. No puedo evitarlo cuando estoy enamorado. Algo se apodera de mí y no sé lo que hago. Por todos los diablos. Entré. Buenas tardes, madame. ¿Qué tal, Smiley? ¿Qué quieres? Es un asunto privado entre madame y yo. Ella sí que eres tú quien tiene mi camisa. Vamos, quítatela. Es la verde de rayas que me compré en Barcelona. Ruego me disculpe, la encontré en la mezquita. Estaba colgada en mi habitación. Quítatela, rápido. No puede uno fiarse de nadie en este nido de buitres. Y ahora, largo. Lo siento mucho. Escúchame, Liz, nos largamos de aquí. Me siento mal cuando les veo entrar y salir de aquí como si fuera al ayuntamiento. Nos vamos a Río, sí. Sí, ¿y quién nos llevará? Yo mismo. Oye, no eres como las otras que he conocido. Esas salen todas las noches y te engañan. No le contaría esto a nadie que no fuera de confianza. ¿Me amas? No temas, lo único que quiero es la verdad. Eres maravilloso. Lo sabía. Bueno, esto es de la más estricta intimidad. Lo que el jefe lleva entre manos nos va a hacer a todos muy ricos. Así. ¿Y dónde está todo ese dinero? Del viejo ciego que vive arriba, el varón de John. Hemos descubierto que tiene una fortuna aquí mismo. Oh, no te sientes tan lejos. Ven aquí. Más cerca. y ahora cuéntamelo todo. Madre mía. Ven aquí, ven aquí. ¿Y horas? No. ¿Te he oído? Cuéntaselo a Dudú. No es nada, no es nada. Esta mañana estabas alegre y esta noche hay horas. ¿Qué te ha ocurrido, Camille? ¿Alguien viene? ¿Alguien viene? Es el señor Han. No quiero verle. Tonterías, querida. Es nuestro amigo. No, no quiero verle. ¿Te ha ofendido? No, pero no puedo hablar con él. Dile que duermo. Soy Han. Entré. Buenas noches, señor. ¿Está solo? Sí, sí, sí. Ella duerme. ¿Tan temprano? Sí, siéntese. Gracias. ¿Cómo se encuentra esta noche? Siéntese. Parece nervioso. Noto sus ojos algo inquietos. ¿Han vuelto a tener visitas molestas? No, no, no. Todo ha estado muy tranquilo. ¿Le importaría cerrar esa ventana? Hace frío. Esta época del año es muy deprimente. Llega el viento helado de Navidad y el pasado, nuestro pasado, nos visita como todos los años. ¿El pasado? Para Camille no será problema puesto que no tiene. Quisiera darle las gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. ¿Qué está haciendo con los periódicos? No pintan nada en la habitación. Son viejos. Ya sé, al menos servirán de algo. Aquí hace un frío insoportable. ¿Pero qué va usted a hacer? Voy a encender la chimenea. ¡No! ¡No! Es un lujo navideño. ¡No! Deténgase. Le digo que no quiero fuegos. Ah, vamos. Unos pocos leños caldearán la habitación. Nos hará olvidar que estamos aquí. Haré que Madame Vilar nos traiga un ponche y nos lo beberemos juntos. ¡Camille! No, 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 no. No lo despierte, por favor. Dígale que lamento. Lamento mucho no haberla visto. ¿Dónde están las cerillas? No hay cerillas. Puede que tenga razón. La habitación parece caldeada. La dejaré como está. Si quiere fuego, dígaselo a Camille. ¿Querrá decirle que he estado aquí? Se lo diré. Estoy muy cansado. Por favor, déjeme solo. Por favor, disculpe a un viejo maniático. Siento haberle molestado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, jefe. ¿Te estás preparando la cena? Tengo una especie de fiesta esta noche. Espero que sepas lo que haces, Smiley. La tengo en el bote. ¿De veras? Escucha, si trabajaras tan rápido como yo, las cosas te irían mejor. No culpo a los muchachos por quejarse. ¿Lo dices en serio? Esta noche tienen una reunión. Debería ir para proteger tus intereses, pero no puedo. Tengo una cita. ¿Y qué es lo que les molesta? Mucho tacto y poca acción. Ya me entiendes. Es mejor que sigas mi táctica. Se empieza con el instinto animal y el tacto llega solo. Siempre me ha impresionado tu vida amorosa, Smiley. Sí, bueno, dejar que te diga algo. Yo sé cuál es vuestro problema. Te escucho. No le pones pasión. Creo que lleva razón. Smiley. Sí. ¿Quieres hacerme un favor? Todo lo que quieras. Cuando veas a Ellis otra vez, coge las llaves de su coche. Supongo que te será bastante fácil. Sí, ¿para qué? Puede que nos vayamos de viaje pronto. ¿Sí? Sí. ¿Tienes la pasta? Todavía no. ¿Pero sabes dónde está? Sí. ¿Dónde? No. No pretenderás que te lo diga, ¿verdad, amigo Smiley? Como quieras. Siempre me he fiado de ti. ¿Y los muchachos? Es mucho más cómodo viajar solo, ¿eh? Por mí de acuerdo. Cuantos menos seamos, a más tocamos. Eres un auténtico matemático. Muy bien. ¿Podrás hacerte con la llave esta noche? Hecho. ¿Cuándo nos vamos? Para estas navidades. ¿Mañana? Puede ser. Eh, y Camille. Ah, no quiero hablar de eso, ¿de acuerdo? ¿Dónde vas? A mirar las estrellas. ¿Qué me dices de río? ¿Todavía quieres ir? Primero Nueva York. ¿Es, Smiley? Un ático con vistas al río. Con muchos criados y con John D. Rockefeller Jr. en nuestra mesa, ¿eh? Madre mía, eso sí burlamos a la poli. Lo haremos, durante un tiempo. ¿Otra copa, cariño? Llénala, doctor. Y ponle un poco de veneno, si quieres. Pero asegúrate de que no sabe a nada. Tengo un estómago muy sensible. Esa no es forma de hablar, Elise. ¿Qué te parece? Hablo como quiero y digo lo que quiero. ¡Por Santa Claus! Sigue con Smiley. Bien. Dame la llave de tu coche, dice el señor Corbin. ¿Para qué, por favor? Es un secreto, dice, mirándome fijamente a los ojos. Nos marchamos en secreto. Y he convencido al jefe para que te vengas con nosotros, lo cual es mentira. Una asquerosa mentira. Lo he visto hoy. Y no me ha dirigido la palabra, el muy cierto. Demasiado bueno para mí. El despreciando a una señora. Bien. Que no se os olvide estar preparados para mañana por la noche. Estoy perfectamente. Escuchad, voy a coger a esas dos ratas. No. Espera hasta que tengan el dinero. Y así mataremos dos pájaros de un tiro. Mañana. Vamos. Gracias. Con la señora Pilar, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Está bien, es twist ¿Ha picado? Completamente ¿Dónde está Smiley ahora? Vendrá ahora mismo Le he dicho que Liz lo estaba esperando Lo tendríais que haber visto saltar del sofá ¿Un sofá? Sí, un sofá Estaba en un sofá, ¿me entiendes? Entiendo entonces que viene hacia aquí, ¿está claro, no? Primero le arreamos y ya se lo explicaremos luego Nuestro objetivo es el señor Hunt De uno en uno, caballeros Luego buscaremos al señor Hunt ¡Shh! ¡Ya viene! ¡Apaga esa luz! ¿Feliz? ¿Dónde estás? Tengo una sorpresa para ti Mira lo que he robado Ya te oigo, ¿eres tú, cariño? Sí, soy yo, cariño ¿Le has dado? Por supuesto ¡Cogedlo! Excelente, la cuerda, caballeros Acabemos con él ahora No, nos puede hacer falta en caso de que el señor Hunt se ponga testarudo Si se queja, usa esto Gracias, prefiero esto Vamos, caballeros Y ahora, id vosotros Monsieur Vilar me ayudará a bajar una vez que haya empezado la fiesta ¿Dónde está Michal? Aquí ¿Está bonita? Sí, mucho Joven, radiante Parece una princesa Sí, eso está bien Algún día, todos se agolparán delante de ella Para pedirle una sonrisa El favor más pequeño Está muy hermosa Gracias, señor Antes había agua Y yo jugaba aquí ¿Eras sincero cuando le dijiste a Dudu que yo era bonita? Sí Por lo visto, un día te irás a París Jóvenes, ricos y guapos Ah, ¿te gustará París? Siempre habla así cuando llega la Navidad Desde que yo era pequeña Y te gustarán las tiendas Llenas de cosas bonitas Más de las que se pueden usar ¿A ti también te gustan esas ciudades? La verdad es que vistas desde aquí Y uno las encuentra fabulosas Entonces, ¿por qué hiciste algo que te obligó a marcharte? Supongo que me aburría ¿Cómo puedes aburrirte en un sitio así? ¿Has comido demasiado alguna vez? Sí Bien Uno también puede vivir demasiado ¿Aún estás aburrido? No ¿Están bailando? ¿Te gustaría entrar? No Todavía no Es sur le pont de París Monsieur Vilar lo conoce muy bien Después tocará el Danubio Azul Y sur le pont de París de nuevo Luego tocará los villancicos y todos cantarán Madame Vilar dirige el coro Ya me lo imagino El Dr. Shane se sabe todas las letras Es muy inteligente ¿No cree? ¿Qué ocurre? Pensaba en Londres Es un buen momento para estar allí preparando el árbol La nieve cayendo La chimenea encendida con Nuestra familia al calor del hogar Me gustaría ser presente ¿Crees que me amas? ¿Recuerdas la noche que me visitaste y no te vi? Estaba en mi habitación Llorando ¿Por qué? Entonces No lo sabía Juraría que eso es el Danubio Azul No intentes ser amable Me he decidido Estoy cansada de esperar ¿De esperar qué, Camila? Nada No hay nada que esperar De eso es de lo que estoy cansada Todos esos lugares con los que he soñado Ver gente de verdad No como la de aquí Ver esas calles Todos los días Me quedaré en el desierto con todo Hasta que muera Y ya seré vieja Como otras que han pasado por aquí Antes prefiero Tenerte a ti Querida No vas a responder Pero me amas Sabía que lo preguntarías No lo sé Pero eso no importa Parecerá amor Y eso será Suficiente Cuando te vayas Recordaré lo bueno Que fuiste conmigo No me importa nada Lo que venga después Los demás Sabes No me dan miedo Yo sé lo que me espera Solo que me gustaría Que empezara mejor De lo que acabara Camil Me concedes el honor De pedirte Que seas mi esposa No me mires así Mi amor No lo soporto Cuando me hablas así Me acuerdo de cosas Con las que soñaba antes Cosas Que deseaba Es que no lo ves He hecho muchas cosas estúpidas Y malas en esta vida Deja que sea decente Solo esta vez Amame Camil Te amo Te amo Muchachos previsos ¿Dónde habéis estado? Una fiesta encantadora Madame Muy agradable El ponche les espera Venga vamos Voy arriba No Quédate aquí Ya bajará Les deseo una muy feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Bueno ¿Dónde está Dudú? ¿No se une a la fiesta esta vez? Camil Sube a ver ¿Por qué se retrasa tanto? Quisiera hablar con el médico Sí Dígale Que se lo está perdiendo todo Odio tener que dejarlo Serán los míos Ahora vuelvo Señor Han ¿Por qué no entramos en la habitación? ¿Por qué no entramos en la habitación? ¿Por qué no entramos en la habitación para que nadie nos moleste? ¿Dónde está el dinero? Estamos perdiendo el tiempo En cuanto empiece a sonar la música, le dispararé A menos que quiera compartir sus secretos Vilar está al piano, va a tocar en cualquier momento Dígale que toque algo triste Los chistes no le salvarán ¿Dónde tiene el dinero? Menuda forma de iniciar una conversación Vamos Se ahorrarán un montón de problemas si no me disparan ¿Por qué no nos unimos los tres? ¿Qué quiere decir? Que podemos repartirnos el dinero ¿Para qué meter a los otros? Al fin y al cabo somos los tres únicos con cerebro Espérame Buenas noches, quiero ver al varón de Young El varón vive en el último piso, señor Está bien, lléveme Te he guardado un baile Me temo que no lo haré Con tanta gracia como propopoco Pero volveré enseguida si aún estás de bien Nick Perdóname ¿Has terminado de pasearte ya con la señora? Estaba esperándote Sí, bien, vamos ¿Por qué no nos unimos? Soy Alfred, tu hermano Quieto, entra ahí Mi hermano Alfred Debe haber venido por el dinero Están de acuerdo en que pases el resto de tus días en paz He venido por ti Solo quieren que devuelvas el dinero que robaste ¿Que yo robé? No, no le creas, Camille Yo no lo robé Ellos querían robármelo a mí Y por eso tuve que escapar y venir a este lugar ¿Tú me crees, verdad, Camille? ¿Verdad? Sí, Dudo ¿Dónde está? Intenta encontrarlo, intenta encontrarlo, vamos adelante Otros lo han intentado antes Escuchad, estoy a punto de conseguir el dinero ¿Ah, sí? La chica me lo va a traer al jardín esta noche Pues allí estaré Y yo No deberíamos estirar el dinero ¿Qué quieres decir? ¿Por qué repartirlo? Es cierto Mirad Podemos dividirlo en tres partes Todo para los tres Eso está bien De acuerdo El dinero no es mío Es suyo ¿Es suyo? Es suyo que usar y gastar Tiene palaces y servidores Vivirá como princesa Después de que estoy muerto Él es malo Tú te vas a ir conmigo, ¿no? No ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Gente tuyo, te cuidaré No puedes pasarte toda tu vida en el desierto Debo quedarme aquí No sé qué es todo eso del dinero Pero mientras Dudo me necesite Me quedaré con él Lo oyes, ahora vete Eres joven y bonita ¿No significa el mundo nada para ti? No No Tengo un revólver Y dispara Váyase, señor Rápido Ha venido de París Para robarme y para robarte a ti, pequeña No te vas a librar de mí, Luis Pienso quedarme hasta que me des el dinero Y pienso devolver hasta el último céntimo ¡Fuera, ladrón! Rápido Sobre la cama Me ha mordido Y ahora le diremos a Madame Vilar Que me ayude a bajar De acuerdo, Dudu To your health, Captain We will drink the Yuletide ¡Mas y mañana! Can you try that out of here? Come on, Smiley Come on, Smiley Come on, Smiley ¡Qué haces! ¡A la roma de la legión! ¡No me hacía la dame! ¡No! 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 ¡No me hacía la cabeza! ¡No me hacía la cabeza! ¡No me hacía el dinero! ¡Donde? ¡No! ¡No! ¡No hay problemas! ¡No me hacía que se quiera! Maldito se arritit el sitio. ¿qué es la cosa que está en el sitio? Schía una luz. Incluso chbelo algo. Recuerda. Tienes que irnos juntos. Me la haría Children. Raóteltas volamente la roma Sellezheg per la montaña. Tienes que la tierra entra 성 espaciale! No importa qu Så nos coma, tengas que llegar. ¡No! También podemos ir одной. Los que están en el sitio ¿estas? ¡Oh! y ¿y qué es del niño? ¡A quien! ¡Per avaloron! Venga, todos juntos. ¿Preparados? Venga, todos juntos. ¡Vamos por ahí! ¡Vamos por ahí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Nos vemos otra vez. ¿Me disculpas? ¿Tienes prisa? Lady Montesco se ha tragado una rosca. Mi coche está a tu disposición. ¿Quieres que te dé la llave? Sí, claro Está en mi habitación Pongamos las cartas sobre la mesa ¿Cuánto has conseguido? No lo he contado todavía, pero es una buena suma Te aliviará saber que no soy avariciosa No quiero la mitad Solo quiero irme contigo y que me ayudes a gastar mi pequeña parte No soy tan horrible, ¿verdad? Eres adorable Es la primera vez que me sonríes Los albores del amor Sabía que tenía la llave de tu corazón Está ahí bajo la almohada La memoria de la Plaza St. James Y esto por Piccadilly Y esto por Oxford Street Déjame Lo siento, querida ¿Dónde has aprendido lucha libre? Rápido, rápido A mi habitación A mi habitación Oigo, niños Eres una tentación, amor mío Pero tengo un compromiso que atender Gracias por el beso Y por la llave Ah, y escríbeme Rápido, rápido Que venga Camila enseguida Que venga Camila Rápido Escuche Soy amigo de Camila Y debe hacer lo que yo le diga Pero bueno ¿Esto qué es? Es un atropello Tuve que hacerlo Le habrían matado Ahora necesito su ayuda Tiene que apartar a Camila De esos asesinos Perdón Disparos No, tú Venga Vamos a ver ¿Dónde está Prince? No lo sé No lo he visto Yo le dije que no se moviera Venga Vamos Oh, Dudu ¿Puedo ayudarla? Fuera de aquí Machina Marchaos Fuera Fuera de aquí Sáquenlos de aquí, madame Muerto Muerto En el acto No está Lo tiene Un muy traidor ¿Dónde está Hunt? Está abajo Vamos abajo Fuera Fuera Por favor Escoltámonos ¿Dónde está Hunt? ¿Qué tienes ahí? Es mío Yo he matado al varón Y es mío Ha matado a mi hermano Ahora pensemos en Camila ¿Qué ha pasado? ¿Lo tienes? Está vacía Han llegó primero Debemos encontrarle Vamos Por aquí Mirad en las habitaciones No puede haber salido Miraré en la terraza Shane Luz rápido Está atada Cielo santo ¿Qué ha ocurrido? La próxima vez que lo vea Le arranco los ojos ¿Hunt? Sí Le he visto salir De la habitación del varón Con el dinero Pero me ha visto Y ha empezado a pegarme Y después me ha quitado La llave del coche ¿La llave del coche? Vamos Nick Lo cogeremos No está en el coche Debe estar con la chica Vamos a por él Louie Mi pobre hermano Lo siento Lo siento Has sido tú Siempre ha sido un asesino ¿Verdad? No ha sido él Es un amigo Nos está ayudando ¡Abre traidor! ¡Abre esa puerta! ¿Quieres? ¡Abre esa puerta y déjanos entrar! Tenemos que darnos prisa Vámonos al coche Vamos Abre esa maldita ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta enseguida! Vámonos Te van a matar No Esto es lo que quieren Les dejaremos un poco de azúcar ¡Abre la puerta! ¡Abre! ¡Vamos! ¡Abre la puerta! ¡Vamos! ¡Abre! ¡Vamos! ¡Abre! ¡Abre la puerta! ¡La ventana! ¿Qué es eso? ¡El dinero! Yo lo he visto primero ¡Hay más! La habitación de Camille Tiene que estar ahí dentro Entremos Y tú mientras ve a Porjan ¡Ve tú! ¡Yo estoy ocupado! Caballeros Caballeros Debemos confiar Los unos en los otros Por nuestro bien Es el dinero de Camille ¡Tenga! ¡Deprisa! ¡Adelante! No, Camille Yo no voy ¿Debes venir? No, por favor Es lo único bueno Que he hecho en mi vida No lo estupes No puedes hacerme esto Dijiste que me querías Te quiero más De lo que te dije Por eso debes irte No, no puedo Debes venir, por favor Querida, eso sería estupendo Pero es mejor así Estaríamos juntos un tiempo Y llegaría la policía ¿No te gustaría París Siendo la novia de un preso? Yo solo te quiero a ti Nunca te olvidaré Pero no ves que lo planeé todo Para que saliera así Y nunca me había salido mejor Vuelve a la vida Y un día Cuando conozcas a un hombre honrado Y seas muy feliz Contempla París por mí Y piensa que es mi regalo de boda Ese debe ser el señor Corby Haciendo siempre de gracia Adiós No, no No, 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 no No, 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 no Vamos 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 ¿Dónde vamos? A dar un par de vueltas por ahí. ¿Lo tienes todo? Más de lo que esperaba. Más de lo que podré utilizar. Porque durará toda la vida. Gran trabajo. ¿Y dónde está? Aquí. Puedes coger tu pasta. ¿Qué? ¿Dónde está la pasta? ¿Qué has hecho con los millones? Lo siento, pero... conocí a un extraño. ¡Gracias!